Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con otra noticia futbolera En esta ocasión, sí, para decir algo del fútbol argentino Que la bandina Vergesio le hizo un guiño de ojo a Facundo Saba Para volver a Racing, el delantero, el ex San Lorenzo Recordemos también que pasó por El Cuervo, el ex Instituto y Platense Club donde surgió este buen delantero Y bueno, ahora vamos a decir bien como fue el guiño de la bandina Vergesio Que publicó una foto con él, ahora a trabajar por el reencuentro Parte 2, dijo Vergesio en su cuenta de Trevor Y bueno, este buen delantero, abrazado con Facundo Saba 12 goles en 35 partidos, los números en Avellaneda Seguramente para acompañar a Lisandro López en la delantera Una delantera temible, porque Gustavo Bou se va a ir Seguramente yo creo que una oferta va a haber y se va a terminar yendo Y bueno, Roger Martínez parece que no puede terminar de arreglar su contrato Y también tendría ganas de dar un paso al costado Si llega una buena oferta se va a ir, porque no va a poder sacar mucho dinero la academia Así que este buen delantero está bastante cerca de Racing Yo diría que está muy pero muy cerca de llegar nuevamente al Club de Avellaneda Podría quedar libre de Atlas de México Y en su momento, recordemos hace 6 meses, fue pretendido por El Cuervo Así que es una buena noticia para los hinchas de Racing Que se despidieron de Milito Pero ahora llegaría otro buen jugador como Lavandina Vergesio